La organización terrorista Al Qaeda ha publicado este domingo un libro escrito por un dirigente del grupo con detalles sobre la preparación de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, cuando se cumplen 21 años del ataque. El texto de 250 páginas sería obra de Abu Mohamed Al-Masri, un alto cargo de la organización yihadista que murió en 2020 en Irán. Al-Masri relata en el libro que la idea surgió cuando un piloto egipcio planteó estrellar un avión civil con miles de litros de combustible contra un edificio estadounidense importante y simbólico. Así, algunos milicianos fueron sometidos a un entrenamiento especial de combate en 1998 y después se apuntaron a escuelas de vuelo de distintas partes del mundo. Dos de ellos fueron estrellados contra cada una de las Torres Gemelas de Nueva York. Otro fue estrellado contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, y el último se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros redujeron a los secuestradores para impedir un nuevo ataque. Estos atentados desencadenaron la invasión de Afganistán y lo que Estados Unidos ha denominado guerra contra el terrorismo.